buenas amigos amigas de beat it que tal os voy a enseñar el unboxing de estos auriculares que me han llegado desde la tienda de amazon vale aquí los tenemos vienen en la caja que es de plástico plástico bastante duro vale podemos usar lo tanto para pc como para la televisión o para ordenador para nuestro reproductor de mp3 tablet y smartphone es bluetooth vale pues estará hecho para deportistas gente que se dedique a hacer actividades deportivas con la música vale aquí tenemos los dos auriculares con la marca beat it y que tiene este pequeño esta pequeña gomita para que se adapte a la oreja luego me lo probaré y os diré vale y tienen este el adaptador para que entre bien en las orejas y que nos dé la sensación de digamos de aislarnos del exterior aquí tenemos el micro usb para la carga y los botones de de control de volumen y para avanzar digamos la canción supongo porque no lo he probado todavía aquí tenemos varias gomas para para adaptarnos al tamaño de la oreja de nuestra reja vale diferentes tipos de medidas muy bien el cablecito para cargar nuestros la batería de los auriculares y unas pequeñas instrucciones mínimas del uso que vienen en chino y en inglés también sí y nada más esperarme una semanita que haga la review de este producto y ya os cuento a ver qué tal qué tal es vale qué tal es lo que nos va a seguir qué tal es lo que nos va a seguir y y y